¡Hola! ¡It's Marta! Bueno, primero de todo os quería pedir perdón porque hace mucho tiempo que no subía vídeo pero es que eran las fiestas de mi ciudad y también empezaba el cole todo este rollo pues no he podido subir vídeo porque vuelta a clases, la rutina... se me juntaba todo entonces pues no tenía mucho tiempo Bueno, el vídeo que me pediste es en el vídeo anterior que os pedí que me dijerais qué vídeo queríais me dijiste el que hay en mi mochila pues voy a hacerlo mi mochila de alcohol es esta es una e-pack normal, granate negro granate normalmente tengo en el bolsillo pequeño suelo tener el desayuno y... a veces una botella de agua o algo, no sé depende en el bolsillo grande en el bolsillo grande en el bolsillo grande y lo que tengo principalmente siempre es el carpesano que es así es todo negro así pero lo que me puse yo son estas pegatinas las pegué aquí y ha quedado así siempre lo llevo porque es donde guardo los soles de todas las asignaturas y eso luego, bueno, siempre llevo los libros por cada día este es el de sociales y luego tengo aquí la agenda que es la que nos dan en el colegio y es donde tengo el horario y donde apunto los deberes y las datas de exámenes que es muy importante llevar una agenda y luego mi estuche en el estuche este solo llevo pues lo esencial boli azul luego bolis negros boli rojo el tipex el lápiz la goma un pendrive que siempre va bien llevar el subrayador amarillo que siempre tengo porque odio los otros colores tijeras y tengo estos dos colores rosa y verde que los utilizo para decorar en plan para poner títulos y este permanente así de punta y luego para acabar mi mochila tiene aquí un bolsillo como podéis ver que es para guardar cosas pero yo no lo uso no lo he usado nunca porque tampoco no sé qué guardar ¿sabéis? no hay nada bueno que tiene este bolsillo que no lo utilizo aún pero supongo que lo utilizaré para poner algo o no sé y por último quería agradeceros un montón 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 que es que ya somos casi 200 ¡Bien! estoy muy contenta porque empecé a hace casi dos meses ya y hemos subido bastante rápido y muchas gracias a todos 200 personas que te miran que le gustan tus vídeos es es muy guay la gente que tendrá canal de YouTube ya supongo que lo entenderá espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si os ha gustado podéis regalarme un like si os ha gustado mi canal y queréis seguir viéndome pues podéis suscribiros que es gratuito podéis comentar todo lo que queráis ¡Adiós! 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 ¡Adiós!